Pensar en que como tengo Y nada puedo yo tener La vida me da todo El sol me da su luz Pensar en que como tengo Y nada puedo merecer Por el que no tengo todo Pero me faltas tú Dime vida Si tú sufres por mi amor Si la tuya llega a tu alma Atormentar Recuerda Que como a nadie yo te quiero Y para vosotros la felicidad Vendrán que brilla Tú bien sabes Que los años pasará Pero nunca Y tú divinas En mi corazón Una heredidad Música Tú bien sabes Que los años pasará Pero nunca Y tú divinas En mi corazón Una heredidad Música 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 Gracias por ver el video.